Ah, seguramente serán otros del juego, chaval. ¡Mocabalve! ¡Mira, Sergio! ¡Estoy detrás de ti! ¡Mira atrás, mira atrás! ¿Estás mirando atrás? Sí. ¡Mateo Guarinón! ¡Sergio, me fico! ¡Mira atrás, mira atrás! ¡Mira atrás, mira atrás! ¿Qué? ¿Para hablar con mi idioma? Hola, es mi... ¡Helo! ¡Hola, es mi Mario! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira atrás, Todos! ¿Está bien? ¡Oh, sí! ¡Oh, no, Nika! ¡Nikki! 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 ¡Oh, oh, damn! ¡Shut up! ¡Ahí no! ¡Ahí... ¡No! ¡Nikki! ¡No le vamos a ver nada! ¡Tighter, please! ¡No, no, no, no! ¡Shut up! ¡No, no! ¡Mescazar! ¡Nikki! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, chara! ¡No la volvente! ¡Shut up! ¡No! I'm a Spanish, and I know a lot of skills Hey, Serdi, Serdi, ayuda! Hey, hey, Serdi, le he roto la oruga, le he roto la oruga Serdi Serdi, le he roto la oruga uno Que tiene retiro, creo Serdi, le he roto la oruga, le he roto la oruga Está ahí, está ahí, Serdi Lo tienes, bueno, ya no, se lo han cargado A ese que está en el agua, lo tienes así, lo matalo Se tiene una oruga rota Vale, vale Métete por el agua Bueno, por el agua no Métete, mi... Eu vую, tu... Métete mi, si me aurai la rota Uru la rota Hello Show, show, show Why? No, no, te vemi, si te vei No Show, Show Show, show ¡Vale, vale! ¡Rendemos el dedo! ¡Madre mía! ¡Madre mía, loose arroba! ¡Ett! ¡Ambando con derad! ¡Rusku! ... ¡Borte! ... ¡rder! ¡Lo,ce ruso! ¡Ktoy es rusku! ¡Skajenme por rusku, por favor! ¡Me en un ensayo, amigos! ¿Qué es eso? ¿Está poniendo su mano? ¿Está poniendo su mano? ¿Esta persona? ¿Tú hubiste ir en España alguna vez? ¡Grixel! ¡Grixel! Over there Bueno Cerdí! Noí alguien Pero no te salgas, pai De la zona ¿Por qué? Sí, dale a�� Ench 1991 A rating Loro Loaded and ready. Now that's how you do it. Thank you.